Yo soy bien ricota, y si me miras baby, te enamoras de tener gota Cuando me crían por ahí, dicen que yo soy bien ricota Y si me miras baby, te enamoras de tener gota Yo sé que tú quieres que te comas aquí, pero yo no sé si eso me conviene a mí, si eso me conviene a mí Porque si nos juntamos, grabamos unos movies pa' Netflix Yo sé que tú quieres que te comas aquí, pero yo no sé si eso me conviene a mí, si eso me conviene a mí Porque si nos juntamos, grabamos unos movies pa' Netflix Y te invito a tu baby, llame el favor, y te invito pa' darte en calor, pa' darte en calor, pa' darte en calor Tú eres tremendo, cabrón, tú eres tremendo, cabrón Cuando me crían por ahí, dicen que yo soy bien ricota